Somos la industria de las reuniones y los eventos de Argentina. Somos organizadores y proveedores de congresos, eventos, ferias y exposiciones. Los que realizamos los eventos deportivos nacionales e internacionales. Los que creamos y hacemos posible miles de puntos de encuentro. Desde Aoka, trabajamos representando a todas las empresas de nuestra actividad, socias o no socias. Aoka Hoy vamos a tener una linda charla con Andrés Deyá, donde nos presentamos o nos enfrentamos a un nuevo paradigma. A partir del decreto de necesidad y urgencia que en el diciembre del año pasado presentó el presidente Javier Milei. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llenamos de contenidos tu vuelo y tú decides disfrutarlos o soñarlos en asientos cama. Decide llegar tan lejos como quieras en la nueva clase business. Ere Europa. Tú decides. El nuevo paradigma nos lleva a una situación desconocida para la actividad turística y fundamentalmente para los agentes de viajes. Es por eso que lo invitamos a Andrés a que nos cuente cómo vamos a surfear a este nuevo paradigma y cómo vamos a darle valor agregado a los agentes de viajes. Hola Andrés. Hola Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Bueno, me alegro. Lindo volver a tenerte acá. Muchas gracias. Un placer. La verdad que hay que tener de estas charlas que son productivas. Sí. El decreto de necesidad y urgencia, que todavía está vigente, hasta que no suceda lo contrario, nos enfrenta a la decisión de eliminar la ley de los agentes de viajes. La ley 18.829. Correcto. Y eso ha generado muchas confusiones, porque cualquier argentino, y te diría cualquier persona que habite el suelo argentino, puede ir, poner un cartelito en una mesa de un bar y decir, vendo turismo. No debería ser así, pero es la percepción. En algunos lugares ya están sucediendo este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo se rompe ese paradigma que se está queriendo instalar? Mira, 28 de diciembre, cuando es el DNU, no sé si fue 28 o 29, fue día martes, ¿de acuerdo? Cuando se presenta el DNU, que está en la derogación de la ley de agentes de viajes, y al derogarse la ley, también deja de existir el registro nacional de agencias de viajes, fue un caos, ¿sí? Por la desinformación, por el momento, porque se terminó una época para los agentes de viajes. Todos vieron un problema. Y yo, que a veces más y a veces menos, suelo ser optimista, dije, tenemos un problema, sí, pero también tenemos una oportunidad. Tenemos la oportunidad de, todo lo que veníamos reclamando, de que el registro era burocrático, de que atrasaba, de que era lento, de que era imposible habilitar una agencia de viajes, ahora tenemos la oportunidad de transformar todo eso. Entonces, en ese, no te voy a decir que fue esa misma noche que nos pusimos a trabajar, sino cuando las aguas se aquietaron un poco, nos pusimos a trabajar, y después ya contaremos el qué. Vos decías que cualquiera puede vender servicios turísticos. Cualquiera que esté habilitado en AFIP en la categoría correspondiente. Eso hay que dejarlo claro, ¿no? Porque no es que, diría Neustadt, Doña Rosa, lo puede hacer. Lo puede hacer, lo puede hacer, pero no es legal. Lo puede hacer, pero el consumidor que hoy no se está viendo no va a estar protegido, no va a estar cuidado, no va a tener la idoneidad de un idóneo que está atrás de una agencia de viajes. Entonces, hay que tener cuidado con esas cosas. Hoy, ya mediados de marzo, con el panorama más claro, ya con funcionarios más en funciones, con gente que te ayuda, con gente que te dio la espalda, con colegas que aportaron soluciones. Y yo estamos en un camino diferente a lo que fue aquel diciembre. Pero desde Fadebit siempre nos planteamos mejorar el escenario que había y creo que lo estamos logrando. El mayor problema que yo encuentro no es la relación comercial pasajero con quien decida vender, suponiendo que está inscrito en la AFIP como comerciante o lo que sea. El mayor problema que yo veo es la responsabilidad ante ese pasajero en el caso de que algo falle. Y todos sabemos que puede fallar. Ya tuvimos la experiencia del COVID-19 donde la atención post-venta fue muy importante. Y los agentes de viajes volvieron a cobrar una importancia relevante ante las compras por internet que no tenían respuesta. Y acá me parece que va a suceder algo parecido, porque ¿quién se hace cargo si algo falla? Como todo. Cuando todo va bien, ¿sí? Todo está bien. El problema, lo que yo digo siempre, es planteemos escenarios cuando las cosas fallan. ¿Quién nos da la solución? Hoy, cualquier pasajero puede comprar en una agencia de viajes tradicional, en una agencia de viajes virtual, en una agencia de viajes híbrida, que son modelos que se están instalando. Pero mientras haya alguien atrás que le va a responder con idoneidad y que se preocupe de la situación, es ahí donde el pasajero tiene que evaluar al momento de comprar o de a quién darle la ilusión de su viaje. Los agentes de viajes somos vendedores de ilusiones, o sea, nosotros estamos para que la gente piense en un viaje, ya sea corporativo, vacacional, un montón de variedades que hay, pero que nosotros podamos llevar a tierra ese sueño, esa idea, si lo queréis llamar de alguna manera. Para que todo salga bien, hay que tener la idoneidad correspondiente. Esa idoneidad se da con experiencia, se da con estudios, se da con capacitaciones, se da con un trabajo a lo largo de los años, o con un título universitario que lo acredite. Para eso está el idóneo, que es una figura que está, es una figura para la cual los estudiantes de turismo estudian, para tener esa idoneidad y para ser responsable de todos los viajes que se comercializan a través de una agencia de viajes. Las agencias de viajes estamos, existimos, vamos a seguir estando, vamos a seguir existiendo, como el mundo se va modernizando, se va allornando, tenemos que estar en ese movimiento que se va produciendo. Ustedes venían tratando de generar una actualización en la ley 18.829. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se lograba? ¿No se terminaba de lograr eso? Para vos modificar una ley tenés que ir a las cámaras. Las leyes se modifican vía los legisladores que son los que la sancionan. Ese es un proceso que no es corto, porque vos tenés que ir con tu proyecto, primero en diputados, presentárselo, trabajarlo, de ambas partes, después generar en las comisiones legislativas correspondientes, se arman los debates. Lleva tiempo. En la Argentina, los tiempos legislativos, a veces hay que ser conscientes de cómo se van moviendo. El año pasado, con elecciones, no era tiempo para presentar una ley, la verdad. La íbamos a presentar este año. Bueno, no hay más ley, no hay más ley. No así la de turismo estudiantil, que sigue vigente, que por ahí después podemos tocar el tema. Pero el agente de viajes no. Lo que tenemos que hacer ahora es generar normativas, no leyes, normativas a través de la Secretaría de Turismo de la Nación, que garanticen algunas cosas puntuales para los agentes de viajes y para el consumidor. Que acá nosotros, como agente de viajes, también nos preocupamos mucho en el consumidor. Nosotros ahora, en estos días, estamos con la firma de un convenio con defensa del consumidor justamente para proteger desde la federación los derechos del consumidor. Entonces, cuando el pasajero tenga algún problema, que haga su denuncia o su descargo en defensa del consumidor, defensa del consumidor va a tomar a la federación como referente, al no existir más la otra figura. Y ahí es donde vamos a poder interactuar más profesionalmente. Y digo, nosotros queríamos la actualización por ese lado. O sea, en prolijar un sector agente de viajes cada vez más profesional, que dé más seguridad al pasajero, para que el pasajero confíe en su agente de viaje. Y en esa línea es la que estamos trabajando desde diciembre. Y mediar con conocimiento, porque muchas veces determinadas denuncias que llegaban a defensa del consumidor, de las que yo tomé conocimiento, eran inconsistentes las denuncias. Y defensa del consumidor, por no tener los conocimientos suficientes de cómo se desarrolla la actividad turística, que daba media navegando en aguas turbias. No era objetiva la resolución. Por eso, a mí, desde que asumí la presidencia de Favit, es un tema que me preocupa. A todos los agentes de viajes que estamos dentro de Favit nos preocupaba mucho. Y veníamos trabajándolo. Ahora se aceleraron los tiempos. Buenísimo. Acá lo importante es ir consiguiendo cosas, ir destildando casilleros de las prioridades que tienen los agentes de viajes. ¿Cómo son las nuevas instancias que van a poder tener los agentes de viajes a partir de estos anuncios? Esta semana hemos lanzado el registro nacional de agencias de viajes en Favit. Ese registro nacional que antes era del Estado, que dejó de existir en diciembre. Con esto que te decía al principio, donde algunos vieron un problema, nosotros vimos una oportunidad de mejorar las cosas. Nos llevó tiempo desarrollar todo el sistema, porque tuvimos que contratar agente especialista en sistemas para hacer el desarrollo. Tuvimos que hacer todo un registro nacional nuevo, desarrollarlo. Y desarrollarlo como nosotros creíamos que tenía que ser el del Estado, pero ahora desde el privado. El agente de viajes que tenía su número de legajo histórico, no tiene que hacer absolutamente nada este año. Recibió un mail el viernes, donde le decía, bienvenido al registro nacional de agencia de viajes. Usted sigue conservando su número de legajo histórico. Y este año vamos a ir teniendo convenios con entidades, con pares, con certificadoras internacionales, para darle contenido para los agentes de viajes. Y los agentes de viajes nuevos que quieran incorporarse al registro, tienen que entrar en la página web, subir tres documentos, y en un plazo de entre 48 y 72 horas va a recibir su número de legajo del registro. Esto es una diferencia importante. Tratamos de hacer una registración que sea ágil, que sea dinámica y que no sea burocrática. Sí, convengamos que cuando se hacía en el ministerio era presentar para la licencia precaria, pasaban seis meses para la licencia provisoria y pasaba un año para la licencia definitiva. Fue nuestra crítica siempre. Nosotros estábamos tratando de cambiar eso. Bueno, tuvimos la oportunidad de cambiarlo a la fuerza, pero lo hicimos. Creo que hemos hecho un registro que tiene en esta visión que hablamos ya hace dos años cuando asumí la presidencia. Para mí la capacitación permanente de los agentes de viajes es muy importante. De hecho, los números del INCATUR, del Instituto de Capacitación Turística, que es de FAEBIT, vienen en una evolución permanente porque le estoy tratando de dar contenido más moderno, más dinámico, más ágil. Lo que tenemos que lograr es que todos entiendan que si vos tenés un número de legajo, tenés alguna responsabilidad. ¿Vas a tener que tener un idóneo? Sí, por supuesto. Pero también este nuevo registro nacional de agencia de viajes tiene un consejo consultivo. Ese consejo consultivo está integrado por agentes de viajes directivos de FAEBIT, por dos integrantes del CFT. Primero, expliquémosle a la gente que el CFT es el Consejo Federal de Turismo donde están todos los secretarios y ministros de turismo de todas las provincias de la Argentina. Donde tuvimos la buena noticia esta semana cuando lo presenté de que esas dos sillas van a estar integradas por Bariloche y por Provincia de Buenos Aires. Después va a haber dos personas de lo que son los colegios de profesionales en turismo de la Argentina, que hay muchos colegios en las provincias. Los cuales yo tengo muy buena relación con prácticamente todos, no todos, porque cuando haces política a veces no todos, pero sí con la mayoría. Y yo siempre me quedo con los que quieren aportar soluciones. Y también va a haber una silla del ámbito académico. ¿Por qué? Porque hay muchos estudiantes de turismo que cuando vieron que se cayó el registro, algunos plantearon, ¿y ahora para qué estudio? Vos tenés que seguir estudiando para tener la idoneidad, para poder tener tu empresa, bueno, justamente para eso. Dos cosas. Varias veces mencionaste a los idóneos. Y hay mucha gente que no está de acuerdo con el tema de los idóneos. Pero sin ninguna duda que son una necesidad. O sea, vos para tener una agencia de publicidad no necesitas a un diseñador o a un creativo como idóneo de eso. Pero en turismo sí lo necesitas por las particularidades que puede tener y porque se puede afectar el viaje de las personas. ¿De qué manera lo van a continuar haciendo? Porque en teoría al caerse la ley el registro de idóneos también se cae. El registro de idóneos como tal no se cae. Lo que se cayó fue la obligatoriedad de tener un idóneo en la agencia de vía. El registro de idóneos, el cual Favit estaba a cargo por ley, lo seguimos teniendo, lo seguiremos teniendo. En esta necesidad que hablábamos antes de cuando todo va bien, va todo bien. Pero también a nosotros, lo dije antes, al estar trabajando con defensa del consumidor para darle un marco adecuado y garantizarle a los compradores en agencia de viajes el cumplimiento de los servicios, también estamos trabajando en lo que va a ser la penalización de los incumplimientos. Y ahí tiene que estar el responsable. Una cosa va a ser si algún traslado te falla en la programación de un viaje y otra cosa va a ser algo mucho más grave con causas penales que las agencias de viajes van a seguir estando, las van a seguir teniendo. Lo que se cambió es, una de las cosas que se cambió es el ámbito donde se va a buscar la culpabilidad de los incumplimientos. Pero lo que estamos tratando de hacer es que esa figura siga existiendo para garantizar la seriedad del sector. Nosotros como sector, vos lo dijiste bien, en la pandemia creo que las agencias de viajes demostramos lo que teníamos que demostrar. Se valorizó, hubo un montón de gente que post pandemia volvió a agencias de viajes por confiar, por tener el cara a cara o por tener el mail, el whatsapp, digo, en estas formas virtuales que hay. Hay que seguir trabajando en generar confianza desde las agencias de viajes con el consumidor. El mayor capital que tenemos en las agencias de viajes es el pasajero. Entonces, si cuidamos los derechos del pasajero desde el registro de agencias de viajes, también vamos a estar cuidando a las agencias de viajes. Entonces, esa es un poco la idea y por ahí es que ideamos lo de defensa del consumidor y trabajar. Y lo otro que se me ocurría mientras estabas hablando, me acordaba que hace muchos años atrás, Fadebit duchó para no tener que autorregular a los agentes de viajes. Y hoy, los cambios que produce el DNU de Javier Milei, los llevan a la autorregulación. O sea, un cambio demasiado importante para la actividad. Exacto, sí. Y es esa la palabra. El registro busca la autorregulación del sector de agencias de viajes. ¿Estamos capacitados para hacerlo? Sí. ¿Veníamos en la línea de trabajarlo? Sí. ¿Se adelantaron los tiempos? Sí. Pero bueno, es lo que toca la realidad política argentina de hoy. Que no sabemos si el día de mañana puede volver a cambiar. Claro. Nosotros hoy, si nos quedábamos en el reclamo, en tirar piedras, el por qué, el no entender la situación, no va. Hubo que acelerar los tiempos de entender el nuevo escenario político a partir de diciembre de la Argentina. Y acomodarse a ese nuevo escenario político. Bueno, una de las cosas que yo marco siempre es los cambios tecnológicos. Los cambios tecnológicos probablemente en la actividad turística se hayan sentido más que en cualquier otro lugar. Sí. ¿Cómo evitas? Porque la tecnología también te lleva a otro lugar, que es al lugar de las estafas. Estafas en las redes sociales, venta de productos que no existen. ¿Cómo se trabaja para que eso no suceda con esta nueva relación agentes de viajes consumidores? Lo que ellos tienen que ver, primero, que a la persona que le estén confiando su viaje, que la persona, digo, pues también es como vos bien dijiste hoy, te ofrecen un montón, a mí me llegan, sabiendo o no sabiendo quién soy, un montón de ofertas turísticas por WhatsApp. Digo, en los grupos de WhatsApp de la Mami Cole, por decirlo, por ponerle un título, pasa esto, ¿no? Mi señora me muestra, me llegó esta oferta. Digo, desconfíale un poquito. Y ahí es ver quién la comercializa, quién está atrás, si tiene lo que decíamos al principio, un número de quit que en la página de AFIP figure. Hay herramientas desde la misma tecnología. Porque vos hoy recibís una oferta de WhatsApp, un viaje, blablabla, listo. ¿Y quién lo comercializa? Juan. Ok. ¿Y tiene número de quit? ¿No tiene número de quit? Hay que empezar a mirar esas cosas, que son de fácil acceso. En la página web del Registro Nacional de Agentes de Viajes, la gente va a poder chequear por nombre de agencia, nombre de sociedad, número de legajo, número de quit, por provincia donde está registrada la agencia o el prestador, y por hasta ciudad. Filtros fáciles para que la gente acceda, que sea un ámbito de consulta. Ahora, como no todos van a estar registrados, porque es un registro de agencias de viajes no obligatorio, también puede chequear en AFIP, bueno, si va a comprar un viaje, bueno, dame tu número de quit. Todos en la Argentina actual tienen que tener un número de quit para poder ejercer una actividad económica. Entonces, ese número de quit le va a decir si está como en la categoría de servicios de intermediación, de servicios turísticos, que es la histórica que siempre tuvimos. Eso tiene que seguir estando. No es que las agencias de viajes no existen más. No, no. Las agencias de viajes siguen existiendo. Y uno de los temas de la tecnología, la tecnología para los agentes de viajes está para ayudarnos. Gracias, Andrés. Es un placer, como siempre. Gracias por la charla, para explicarle al público el nuevo paradigma de las agencias de viajes. Que confíe en las agencias de viajes. Vuelvo a lo mismo. Presencial, de barrio, online 100%, mixta, híbrida, pero que se dé cuenta que siempre tiene alguien atrás que ante cualquier consulta va a estar para ayudarlo. Así que estamos para hacer un sector mejor y que la gente viaje. Así que, Doña María y Don José, ya saben, las agencias de viajes no van a desaparecer. Solamente se están transformando un poquito para darles mejor servicio. Chubut es tu viaje. Descubrí playas, montañas, naturaleza. Conocé su historia, sus sabores. Viví las mejores aventuras. Chubut, el centro de la Patagonia. Santiago del Estero. Es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Dejate sorprender por nuestros paisajes, hospitalidad, atractivos y los sabores más atrapantes. Conectá con nuestras raíces. Relájate con las aguas termales. Seguro vas a querer regresar. Visita Termas de Río Hondo y nuestra capital santiagueña. Hacía mucho que no me sentía así. La naturaleza a mi lado. El placer de mirar el horizonte sin contar el tiempo. Comer la mejor carne del mundo. Tomar un buen vino. Disfrutar de noches de risas admirando el cielo. Sentir estas experiencias únicas. La Pampa. El destino original. Conocela. El destino original. 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 Gracias por ver el video.